Ustedes imagínense semejante espectáculo y es que cuando los florentinos alzaron la vista y vieron aquella escultura pues ni de lejos iban a sospechar que estaban contemplando la obra cumbre del renacimiento que iban a saber esa pobre gente y es que el 8 de septiembre de 1504 el David de Miguel Ángel ya se descubría en Florencia en plena piazza de la señoría y pues también obviamente en medio del pasmo general como diciendo ¡ah! así o sea porque nada más veislo lo bautizaron como el gigante porque aquello eso 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 de ahí no vamos a decir nombre era muy grande enorme imponente o sea nunca antes había representado un David con semejante cara de mala hostiar tío vamos con cara de guardia civil como se dice el encargo del David a Miguel Ángel le vino de rebote porque hay que decir que la pieza la había sido encomendada a un escultor primero y después a otro y después a otro o sea ni uno ni otro la remataron o sea Buenarotti pues estaba por aquel entonces en Roma ahí donde había terminado la pieta ¿no? pero bueno le chivatearon que le encargo para terminar el David ¿qué tal? que se lo iban a dar a Leonardo da Vinci que no sé qué bueno y menudo era este Miguel Ángel que ya hemos hablado de que tenía también otra mala hostia debió de pensar ¿no? yo que sé algo así o antes de que se lo den a sepintamona de Leonardo me planto allí carajo un florenzo y termino yo el David ¿eh? pues así fue como sucedió solo hay que remitirse a las propias palabras escritas por Miguel Ángel para conocer las intenciones de esa escultura porque él escribió así insistí para que la figura quedara en la piazza de la señoría como símbolo de nuestra república ¡vencí! arcadas fueron derrumbadas y calles ampliadas fueron necesarios 40 hombres y 5 días para llevarla hasta su lugar final toda la ciudad quedó sin palabras ¡un héroe cívico! él estaba ahí para advertir a cualquiera que viniera a gobernar Florencia los ojos atentos, el cuello de un toro, las manos de un asesino el cuerpo, un depósito de energía y es que Florencia acababa de expulsar a los Medici y pues con esa estatua plantaba cara a cualquiera que amenazaba pues su independencia ¿vale? el David no era una simple escultura y es que hay que decir que también solo hay que fijarse en la postura del señor ¿no? apoyado ahí con la pierna derecha el hombro ligeramente caído la cabeza girada hacia la izquierda justo mirando hacia Roma para que los papas supieran que Florencia no les perdía de vista por si acaso se les olvidaba la cosa esa técnica medio desequilibrada se llamó contraposto pero la verdad es que bien podría haberla llamado chulería las cosas como son bueno espero que les haya gustado y nada nos vemos el próximo día hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!